¿Qué es la deuda de la ciudad? Bueno, cuando nosotros asumimos en el 2015, en el 10 de diciembre de 2015, tomamos una ciudad con una problemática muy grande en lo que era el tema de infraestructura, inseguridad, una deuda que superaba en aquel momento los 80 millones de pesos, que era una tercera parte del presupuesto. La verdad que, bueno, una ciudad con todo lo que era el circuito del transporte automotor de pasajeros destruido y donde los colectivos tenían que pasar solamente por las avenidas y la gente tenía que caminar 8 o 10 cuadras para tomar un colectivo. Realmente una ciudad con una problemática en general, en salud también, en lo social, una problemática muy grande. Y de a poco, bueno, junto al gobernador Miguel Lifchi y a todo su equipo, en su momento fuimos desarrollando diferentes acciones en esos cuatro años que me tocó gobernar, los primeros cuatro años que me tocó gobernar. Y bueno, hicimos un plan de trabajo, hicimos un plan urbano, reparamos todo lo que era el circuito de transporte automotor, empezamos a generar obras con aguas santafesinas, tanto de cloacas como de agua potable. La ciudad tenía en ese momento un 10, 12% de cloaca y muchos barrios sin agua potable, en verano especialmente se venía muy abajo lo que eran los metros cúbicos de distribución. Entonces empezamos a trabajar en la mejora de la infraestructura, en lo que es a la reincorporación de maquinaria, de equipos. La municipalidad, cuando nosotros tomamos el parque automotor, yo siempre me acuerdo que parecía un cementerio automotor, con vehículos sobre tacos de madera, sin cubierta, sin funcionar. Y bueno, hoy pudimos incorporar mucho equipamiento y estamos haciendo muchas cosas con equipamiento propio y bueno, reordenar un poco también los servicios, los servicios de recolección de residuos, de barrido, de lo que hace al alumbrado público juntamente con la cooperativa integral. Todo un trabajo coordinado con un equipo que estuvimos cuatro años trabajando juntos, después tuvimos que desarmarlo un poco porque dos de mis colaboradores directos, de mis secretarios, fueron al Consejo Deliberante y uno se me jubiló, entonces hicimos una reestructuración y estamos avanzando. En lo que hace a la cultura, estamos dándole mucha trascendencia a todos los artistas locales, de todos los géneros. Entonces, bueno, ahora el nuevo coordinador de cultura es un chico de la ciudad que lo conozco de toda la vida, que se dedica a la música, al canto. La verdad que es allí donde nosotros estamos haciendo hincapié en lo que es cuidar la cultura de nuestra ciudad, el museo, la educación, armamos la comisión del FAE y estamos trabajando, mejorando todas lo que es las instalaciones de todas las escuelas de Villa Gornor Galvez, junto a los directivos, que eso es fundamental, y a los cooperadores, con las instituciones, armamos lo que es un grupo de trabajo para empezar a trabajar con las instituciones y empezar a generar las personerías jurídicas de las instituciones. Yo siempre digo que yo vengo de, antes de estar en la política, la personería jurídica estaba en un club de la zona sur de Rosario, el Club Saladillo. Nos costó más de un año poder tener la personería jurídica y cuando asumí mi gobierno en el 2015 armé directamente un departamento especial, que es una coordinación de instituciones, para que todas las instituciones puedan tener fácilmente la personería jurídica. Cuando nosotros asumimos solamente el Club Coronel Aguirre, estaba con los papeles en orden, y hoy ya tenemos más de 40 instituciones, organizaciones ordenadas y más de 15 trámites presentados en lo que es la IGPJ. Así que eso le dio también un empuje, porque armamos un, junto con los concejales, armamos un proyecto con un fondo que entra de ingreso al puerto de Cárgil, para distribuir entre los clubes, para sostener a los clubes de barrio. La verdad que tenemos más de 30 instituciones que cada tres meses reciben un aporte importante para infraestructura o equipamiento deportivo. Nosotros estamos desde el principio, desde el comienzo, apuntamos mucho a lo social, a la infraestructura y a lo social. Villa Gonor Galvez tiene 29 asentamientos irregulares, con más de 20.000 personas viviendo en esos asentamientos, y eso hace a que más allá de lo político y de quién gobierne la provincia o quién gobierne la nación, tenemos que entre todos asistir a esa gente. Entonces nosotros en estos cuatro años tuvimos buen aporte tanto de provincia como de nación. Bueno, ahora la provincia también, desde el primer día que estamos trabajando con la gente nueva de desarrollo social, con el ministro y el secretario, que realmente tenemos esa suerte de que el secretario conoce muy bien la ciudad y está a disposición de Villa Gonor Galvez, y realmente eso nos favoreció porque no hemos cortado la asistencia a esos vecinos que tanto necesitan. De nación, bueno, ahora con la nueva tarjeta, la incorporación de la tarjeta alimentar, eso también es un gran aporte, no solo para la gente que necesita una mano, sino que también para lo que es la parte comercial y productiva de la ciudad, con ese ingreso de dinero que nos va a venir bien a todos, al movimiento comercial. Villa Gonor Galvez es una ciudad que tiene un 70, 75% de su masa habitacional, que depende de salarios. La caída en la economía a nivel nacional nos ha afectado mucho porque tenemos muchas empresas ligadas al consumo interno. Entonces, hoy por hoy tenemos una tasa de desocupación bastante alta. Si bien hay un repunte en la industria frigorífica, porque eso no vamos a negarlo, lo que es la industria exportadora, se ha incrementado el pedido de mano de obra, pero en lo que es la metalmecánica, lo que hace a las industrias plásticas, a los que están en la línea blanca, ha disminuido su, vamos a decir, su producción. Entonces, nosotros lo que vemos es, si bien muchas empresas optaron por no despedir gente, pero sí suspender horarios o turnos. Entonces, muchos que dependían de un ingreso ya establecido, tuvieron que disminuir y están buscando otros trabajos. El trabajo informal se cayó mucho también y hoy la demanda laboral es bastante alta. Tenemos la esperanza de que las carroceras, bueno, una carrocera, la más importante de Sudamérica, que está en Villa Honor Galvez y que tiene alto porcentaje de lo que es la carrocera Metal Sur, comience a fabricar los ómnibus de lo que serían de urbanos, que antes se fabricaban en Buenos Aires, bueno, de que lo traigan a la planta de Villa Honor Galvez y eso incrementaría bastante lo que es la mano de obra en ese sector. Villa Honor Galvez es una ciudad que no escapa de la realidad que se está viviendo en todos lados, y más pegada a una ciudad tan grande como Rosario. Cuando yo estaba en el Club Saladillo, el club abarca, o sea, desde el sector más pudiente hasta el menos pudiente, iban a hacer deportes allí al club. Y nosotros siempre decíamos que un chico en el deporte es un chico menos en la calle. Y eso fue lo que me impulsó a trabajar, vamos a decir, codo a codo con las instituciones de nuestra ciudad. Y además, con distintos programas, llevar distintos programas que venían del gobierno provincial a los clubes, como era el Nueva Oportunidad, para chicos con problemática o en los centros de día. La verdad que tenerlos ocupados a los jóvenes, brindarles un, vamos a decir, un taller de capacitación, poderlos insertar en la sociedad productiva, eso es muy importante, y lo estamos haciendo. Ya han pasado más de mil chicos en diferentes programas con capacitaciones y muchos con salida laboral, no directamente. Nosotros hoy estamos abocados más al tema de lo que hace a la seguridad de la población. Tenemos un grupo, un equipo de personas que está trabajando junto con el gobierno de la provincia, con las fuerzas policiales provinciales, con las fuerzas nacionales, con la Comisión de Apoyo a la Seguridad, porque hemos visto que en estos meses se ha, vamos a decir, ha subido el nivel de hechos delictivos generales, el arrebato, el escruche, el robo a los distintos comercios, y también una ola de muertes que fueron producto de la violencia con la que se está viviendo. Nosotros tuvimos, tenemos y vamos a seguir teniendo esa relación directa con las fuerzas y con el Ministerio de Seguridad para poder llevar más seguridad a nuestros habitantes de Villa Honor Galvez. Se están haciendo operativos con gendarmería, con policía de seguridad aeroportuaria, con lo que son la motorizada de lo que sería la policía comunitaria. Estamos incrementando día a día para volver a disminuir esa cantidad de hechos de inseguridad que hemos tenido en estos días. La verdad que ese es nuestro, vamos a decir, hoy es nuestro objetivo, más allá de las obras de infraestructura, del día a día que tengamos que ir sosteniendo, pero hoy estamos, vamos a decir, en nuestra prioridad, lo que es la seguridad de nuestros habitantes.